Música Con la asistencia de representantes de diversos sectores, este jueves, la organización Mujeres Guajuapan llevó a cabo la conferencia Prevención de la Extorsión Telefónica y el Secuestro, la cual fue impartida por personal de la Policía Federal con el fin de combatir estos delitos en Guajuapan y la Mixteca. ¿Para qué? Para trasladar droga, para presentarse a algún lugar, para acudir a una cita de hitores sexuales. Y no entienden que el que alguien te obligue a tener relaciones sexuales, así sea no te haya forzado golpes, es una violación. Y no lo entienden. Muchos de los chicos con los que entrevistamos dicen, mira, él y ella me dijeron que si no hacían lo que decían, el video que yo le mandé, se lo iban a mandar a mi papá a la escuela. Cuando esto se lo enviaron, pues me iba a dar mucha pena. ¿Y qué hiciste? Acudí al hotel, el hotel donde visitaron, tuvimos relaciones sexuales. ¿Tú querías? No, yo no quería, pero yo fui su pueblo, claramente. Ellos no entienden el concepto de que es un abuso sexual, corrupción de menores y demás delitos que implica. ¿Qué es lo que está pasando? Que no ponemos atención y no observamos. ¿Qué es lo que está pasando en nuestras casas? Dicen que algunas veces, habla de un familiar o una situación de secuestro. Nos hablan y nos dicen que tu familiar ha sido detenido por la Policía Federal, que está detenido en tal lado y que te van a brindar atención. Yo les pido que se comuniquen al 088 y verifiquen si su familiar realmente sufrió un accidente o está detenido. ¿Cómo obtienen la información? Por redes sociales, por el directorio, por la publicación que haces tú o tus amigos, de las fiestas, de los negocios, de todo tu nuevo, de tu casa. Cuando tú agarras y tomas una simple selfie en tu casa, están brindándole a millones de personas que usan las redes sociales información de cómo vives y qué es lo que haces. Vamos a prevenirlos, vamos a entender cómo funciona la dinámica. Cambia rutas y horarios de desplazamiento, evita ser rutinario. Para llegar a tu casa, debe haber por lo mínimo dos tipos de caminos. Y qué es lo que haces, toda la vida sales a la misma hora siguiendo las mismas rutas. ¿Por qué? Porque del otro lado tengo que caminar una cuadra más, entonces me da flojera. Es más, pregúntale al de la tienda de por tu casa, que hasta allá, sin siquiera, ya está acomodando sus galletas, ve que son 10 para el 1 y levanta la mano porque sabe qué vas pasando. Haz lo siguiente, antes de salir de tu casa, muchos de ustedes tienen un portón. ¿Y qué es lo que hacen? Vemos en el portón, salen, cierran la casa y se van. Cuando tú haces esto, estás indefenso. Antes de salir, me paro mi portón y me asomo. Si hay una persona ahí parada, si hay un vehículo parado con la puerta abierta, si hay un vehículo con unas personas paradas en la esquina, ¿qué le voy a hacer? Hablar a la policía, que el día de hoy ya es el 9-11, para que se vengan a dar la vuelta, ¿por qué esas personas que están en el vehículo no viven aquí? No es normal que a las 2 de la tarde, con el calor intenso, estén paradas y metidos ahí en el vehículo. ¿Qué es lo que pasa? Una comunidad segura empieza con que nosotros empecemos a observar y arruinarlo. De repente dicen, oye, ¿se encuestraron al señor del medio? Díganme que sí, dos días vi parado un carro con cuatro hombres en la esquina. ¿Y por qué no llamaste a la policía? Pues es que como a mí no me quedaba miedo. Y cuando te miren a ti, ¿tú crees que tus vecinos van a hacer eso? La seguridad empieza con que empecemos a ayudarnos entre vecinos, entre amigos, entre familiares y entre conocidos. La regla de una calle que han robado radicó lo siguiente. Mientras le roban al vecino y no me roban a mí, yo no me meto en problemas. Cuando te roban a ti, el vecino no hace nada. Le roban al otro vecino, tú no te metes porque dicen, a mí ya me robaron. Entonces, como sea, ya no me van a robar, ya que le roben a él. ¿Y qué creen? Resulta que a la cuadra le robaron, le volvieron a repasar y todo el mundo está metido en su dolor. Cada quien por su pena. ¿Qué quiere decir? Que nos dejamos de ayudar. En cuestión de seguridad, creo que los hombres y mujeres, en la sinergia y en la equidad que estamos trabajando, estamos haciendo un gran equipo. Agradezco a todos mis compañeros igual que estén en este momento y quiero agradecerles de manera especial, inspector, que haya tomado bien nuestra invitación. Y porque nos quiero, ¿por qué mujeres? Porque hoy las mujeres también estamos en la lucha y también nos preocupamos con esta seguridad. Gracias por todo nuestro invitación. Un saludo del secretario de Economía, Jesús Rodríguez Socorro. No pudo estar en este evento, pero reconoce su labor, reconoce su trabajo y a través de la Secretaría de Economía del Estado les otorgo un reconocimiento. Gracias. 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 Gracias.